Uh 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 dady uh uh Usayun y lerox You know how we do Ella hace todo por seducirme y yo voy 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 Haces lo que ella me pide y yo voy 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 Que fue la que siempre quise y yo voy 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 Si estoy con ella no es una crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella me suscriben Y yo voy, voy Que de mi vida vele, no haré que todo huele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele Que ya nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele, no haré que todo huele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele Que ya nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos, 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 vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompa el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy ¿Quién como ella cuando entra en calor? Ella me cura cuando estoy enfermo de amor Mil es bros pero único es tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Me encanta tu color, bañada en sudor Me encanta tu color, bañada en sudor Não, me encanta estandijelo y ¡Gracias!